Hola a todos, somos alumnos de cuarto de primaria del Colegio Apóstol San Pablo. Yo me llamo Wasim. Yo Stephanie. Y yo César. Hoy os vamos a presentar tres experimentos caseros para separar mezclas homogéneas y heterogéneas. Que van a ser filtración, decantación y evaporación. Yo voy a empezar con el mío, que es el de evaporación. Vamos a necesitar agua y sal. Y lo removemos. Ahora lo echamos. Y lo ponemos a su temperatura. Es una mezcla homogénea porque no se pueden ver los componentes. Y como sabéis, tenéis que tener un adulto a vuestro lado para hacer estas cosas. Y ahora Wasim os va a enseñar su experimento de decantación. Yo os voy a enseñar cómo hacer un decantador casero. Necesitaremos agua y aceite para separar sus componentes. ¿Por qué es heterogénea? Porque se pueden ver sus elementos. Ahora necesitaremos una botella para hacer el decantador. Ahora mi compañera César os va a enseñar cómo hacer un filtro casero. Bueno, yo os voy a enseñar a cómo hacer un filtro, a cómo separar agua y arena. Poco a poco irá cayendo la arena abajo y el agua se quedará arriba. ¿Por qué la arena se ha quedado abajo? Por su densidad, porque la arena tiene mayor densidad que el agua. Vale, ahora os voy a enseñar a cómo separar el agua y la arena. Necesitaremos hacer un filtro casero. Necesitaremos una botella de dos litros de refresco. Algo, algodón, 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 piedras, ceniza, arena de playa. Y carbón. Por último, necesitaremos gasas que tendrán que cubrir todo. A continuación, meteremos la mezcla que hicimos antes, anteriormente. Y poco a poco iréis viendo que el agua irá cayendo. Como veis, el agua irá cayendo y la arena se queda en las diferentes capas del filtro. Este agua es potable. Se puede beber. Mientras, Estefania os va a enseñar cómo ha quedado su experimento. Como veis, el agua se ha evaporado y la sal se ha quedado en la cazuela. Para hacer ciencia no necesitáis materiales muy caros. Con materiales que tú tienes en casa puedes hacer experimentos muy divertidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!